La Secretaría de Salud del Estado de Sonora participó como invitado de honor en la inauguración del IV Congreso Internacional de Donación Voluntaria de Sangre, celebrado en Aguascalientes, informó Edgar Velázquez Vega. El director del Centro Estatal de la Transfunción Sanguínea resaltó el apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, así como del secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, ya que gracias a ellos se ha tenido un crecimiento importante en la donación voluntaria de sangre en la entidad. Como parte de las actividades del Congreso de Tayo se realizó el curso Taller Estrategia de Captación de Donadores de Sangre en colectas externas. Por parte de Norma Angélica Moreno Alfaro del Centro Nacional de la Transfunción Sanguínea y Edgar Velázquez Vega, bajo la experiencia de estos dos centros y actividades se logró conjugar la práctica y el conocimiento de todos los asistentes. Para nuevas estrategias de promoción de la donación altruista de sangre, donde participaron asistentes de diversos estados de la República y otros países como Paraguay, Colombia y Argentina, apuntó. Asimismo, agregó que presentó la ponencia sobre el modelo educativo en donación voluntaria altruista de sangre del Estado, con muy buena aceptación por los diversos estados de la República y países latinoamericanos como Paraguay, Colombia y Argentina, debido a los resultados alcanzados. Con edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.